Buenas, Pelito y Mera de Twitter. Un saludo hermoso a todo mi pueblo villacurano. Un saludo hermoso al pueblo que me vio crecer, que nos vio crecer. Y que hoy es un día tan importante, es un día que verdaderamente nos tiene que llenar de vitalidad, un día que nos tiene que llenar de fuerza, porque es un día cargado de sentimiento y emoción. Del sentimiento y emoción que dejan esos dos padres. Esos dos padres que no solo tienen que quedarse en el discurso, que no solo tienen que quedarse en la palabra, sino que tienen que convertirse en el código ético de nuestro accionar como revolucionarios y como revolucionarias. Que cuando uno diga, viva Fidel, y cuando uno diga, viva Chávez, sea en acción, palabra, obra y pensamiento. Y hablando de esa obra y pensamiento, creo que en este micrófono también, ¿será que podrían quitarlo? Bueno, pues eso. Hablando así es, así sí. De esa obra y pensamiento, este tema, Michael me decía, escríbele un tema a Fidel. Y nosotros decimos, o sea, escribirle un tema a Fidel, componerle un tema a Fidel en rap, era difícil por los elementos técnicos, la pista, lo hicimos con Pumbes y Marrón y sonará luego. Pero quiero dedicar este tema a su pensamiento anticorrupción y a su obra anticorruptible. La misma que yo quiero que nosotros tengamos presente en todo momento, porque si nosotros no identificamos al enemigo dentro de nuestras filas revolucionarias, esta revolución se va al palcarajo. Y aunque la revolución la hacemos los pueblos, nosotros tenemos que saber identificarlo. Entonces, ahí sí, hermanos, suéltala cuando quieras, raza camaleónica. Nuestra revolución tiene amigos a montones, pero en ellas se colean los zorros y camaleones para ver si algún día, por medio de elecciones, satisfacen opulencias, escalando posiciones, escalando posiciones, escalando posiciones. Algo se mueve aquí, algo me acecha, hay un dolor bortiendo fuerte mi cabeza que me retuerce las vísceras y mis sueños. Ante cada movimiento queda ese cínico de extraña sonrisa, de apetito coraz, mimético, metafórico, invisible, peligroso, de termos suaves y discursos completarios que encanta y encandila. Al que no se ponga mosca, 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 lo aniquila. Ponte mosca, tú, ponte bien mosca. No, 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 no. Maniobra con fricción, ambición en ambientes artificiales, ascensores, tribunales, oficinas con aires interrales. Arrastran su cola por los pasillos ministeriales, impostando la voz para dictar órdenes demenciales. Que todo, todo llegue al fondo del bolsillo. La sonrisa de su rostro no se borra, mientras su forma de gerente rinde cuenta. Saca cuenta, tú, saca tus cuentas. La sonrisa de su rostro no se borra, frente al pueblo que trata de soberano. Y al voltearle saca un dedo de la mano, alisando su sola familia y dante. Hay malrisa para foto de su cuerpo, parásito político, junto a una joven ilusionada que le entrega su... Con esperanza, tú con su esperanza. ¡Ana, na, na! La rata todo lo que toca lo malogra, con su forma cariño, longeva, solitaria. Prudente, demagógico, simpático, atractivo, con su pinta de chavista rocambólico. Termina satisfecha su jornada, tres guardias de escolpan al que el ojo te descansa. Lenta la gorra roja sobre la cama, donde más tarde verá globo de error. Tan estaciado tú, pero en secreto, pero en su maldito secreto. ¡No, no, 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 no! Nuestra revolución de... Tiene amigos a montones, pero en ellas se colean los cerros y camaleones para ver si algún día por medio de elecciones satisfacen las opulencias escalando oposiciones, escalando oposiciones. ¡Listo!